Buenos días, bienvenida a esta clase en directo, a este evento en directo. Estamos muy contentos de participar. Bueno, el evento no será en directo, será en diferido, pero bueno, lo grabo para esta mañana para que disfrutéis. Vamos a respirar, tenerla bien estirada la espalda. Vamos a respirar profundamente, poner las manos en el pecho y sonreír al corazón. Vamos a sonreír al estómago. Sonreír a los pulmones. Sonreímos a los riñones. Sonreímos al hígado, al color verde. Y sonreímos otra vez al corazón. Ahora vamos a hacer los sonidos de una manera rápida para poder conectar con cada órgano y hacer el sonido de cada órgano. Pulmones, sentimos los pulmones. Riñones, azul oscuro. Cruzamos los dedos así. Ponemos los dedos en las rodillas y las manos en las rodillas. Sonrisa y apertura del riñón. Ahora el hígado, el color verde. Inspiramos. Siempre en los sonidos pueden haber bostezos. Si tienes ganas de bostezar, hazlo. Y ahora el corazón, color rojo. Inspirar. Y para terminar, el estómago. Para terminar de los órganos. Inspirar. Por ahora amarillo. ¿Veis? Ahora un barrido de la cabeza a los pies con sonido HI. Esta es una técnica sencilla que si queréis en casa podéis parar el vídeo y repetir cada sonido. Hacéis un sonido, lo hacéis varias veces, paráis, volvéis a poner y así podéis hacer. Porque, fijaros, los sonidos curativos es interesante porque cada órgano es como un ordenador. Cada órgano tiene yin-yang. Tiene lo positivo que le beneficia y tiene lo negativo que le debilita. Entonces, la emoción positiva siempre beneficia, la emoción negativa siempre debilita. Una rabia no es lo mismo que una bondad. Cuando tenemos bondad, el amor es posible. Cuando tenemos rabia, el corazón se cierra y no es posible el amor. Imaginar una persona extremadamente negativa. Tiene rabia, por tanto, tiene impaciencia. Como tiene impaciencia, tiene preocupación y desconfianza. Como tiene preocupación y desconfianza, tiene tristeza del pulmón. Como tiene tristeza del pulmón, tiene miedos del riñón. Y como tiene miedos del riñón, tiene rabia, odio, celos, envidia. Y todo esto afecta al corazón y le da impaciencia. Esto sería un cuadro negativo. Ahora vamos a ver el cuadro positivo, fuerte. Tengo amor. Como tengo amor, tengo apertura y confianza. Como tengo apertura y confianza, tengo coraje. Como tengo coraje, tengo calma, tranquilidad y suavidad. Y eso me potencia la bondad, la amigabilidad, la generosidad. Y si tengo generosidad, tengo amor. Es un cuadro. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué elijo? Creo que es evidente, ¿verdad? Así que os deseo un viernes lleno de observación, de autoobservación, de aceptarte tal como eres. Nos aceptamos tal como somos. Y permitimos al cuerpo que estresa para luego elegir entre lo que tengo que reticlar, lo que tengo que transformar y convertir en vitalidad. Y lo que tengo ya como cualidad, que no necesito hacer absolutamente nada. Así que vamos a coger una cartita para ver qué reflexión tenemos que hacer con esta cartita, la cartita del día. Ocho nos dejó un regalito con sus cartitas inspiradas. Y veis, tenemos que escoger y ser creadores. ¿Qué es el creador? Fijaros dónde pone él, dónde dibuja él el sol en el plexo solar. Cuando estamos conectados con nuestro plexo solar, por eso es como un sol. El plexo solar es la fuente. Ahí podemos crear todo, pero no está fuera, está dentro. Eso es por un lado. Cuando soy creador de mi vida, mira qué curioso, estoy conectado con la fuente. Estoy conectado con la fuente. Entonces, además son muy parecidas estas dos cartas. Mira, cuando cojo las dos cartas digo, anda, que son primita, hermana. La fuente es el sol. Y la fuente está dentro de mí. Por lo tanto, está dentro de cada uno. Así que ya tenemos el regalo. Fuente está conectado. Así que vamos a inspirar, tensar, conectar con la fuente, con el sol y tensar y dejar de tensar. Inspirar. 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 Y esto lo vamos a hacer muchas veces durante el día. ¿Vale? Ahora, vamos a coger un vasito con agua. Y vamos a sentir, conectar con la fuente, conectar con esa fuente, que es el plexo solar. Inspirar. Y ahora, sacamos todo lo débil del agua, toda la interferencia externa y toda la influencia electromagnética. Y programamos el agua para alcalinizar nuestro cuerpo, para balancearlo, para dar lo mejor. El agua, activar las mejores memorias a nuestro sistema inmune y a nuestro sistema linfático. El sistema inmune son nuestras defensas y el linfático es el desagüe. Nuestro sistema de eliminación. Toda la linfa, los conductos linfáticos y los ganglios. Y vamos a poner propósitos bellos en el agua para que ocurra. Y vamos a beber. El agua es maravillosa porque entra, llega hasta el fondo. Como somos creadores, esta fuerza la podemos crear nosotros también. Vamos a colocar una palma detrás de la nuca, la otra delante de la garganta. Y vamos a tener en cuenta el chakra de la garganta, el del tercer ojo y el de la coronilla. Y decimos, esta sanación es para equilibrar estos tres chakras. De la comunicación, la visión y la conexión con el cielo, con las estrellas, con la energía vibracional. Y para redistribuir el calcio en la columna vertebral. Y ahora, bajamos al corazón para inspeccionar todos los chakras. Al plexo solar. La mano está detrás a la altura del mismo chakra. El dantien, el jara, el centro sacro y el chakra raíz. Y enviamos la energía liberada a la llama violeta para su transmutación. Y ahora, ponemos la mano delante. Y esta sanación es para borrar el karma y toda falta de amor. Entre yo y mi ser, y mis padres, mi familia, mis semejantes, mis vidas pasadas, la tierra y la humanidad. Entre yo y el Creador. Y enviamos la energía liberada a la llama violeta para su transmutación. Y ahora, inspirar y estirar la espalda y expirar y tensar. Inspirar, expandir y expirar. La columna tiene que hacer esto, así y así. Así y así. O sea, cuando inspiro, arqueo la columna, saco el cóccix hacia atrás, como si quisiera juntar la cabeza con el cóccix. Y expirar. A ver, es una visión. Ah, no, no vamos a poder juntar la cabeza con el cóccix. Pero, imagínate que la cabeza se junta con el cóccix y forma un círculo. Y ahora, al revés. La cabeza se junta con el cóccix, pero por delante. Y expirar. Entonces, esto, cuando tú estás mucho tiempo sentado, es súper importante hacerlo. Así que, estoy muy feliz de que empecéis el día con esta energía, concentrados, equilibrados, estables, alineados con la inteligencia física fuerte para integrar todo lo que el día nos va a traer de regalo. Dejar que el agua vaya penetrando en cada célula y va a darnos centramiento, estabilidad, conectados en la línea media del cuerpo, vacíos, sin mente, sin espíritu, neutrales, coherentes con la respiración y con el movimiento. Y mi corazón está ahí, contigo. Chao. Nos vemos pronto. Nos vemos el lunes. Chao. Gracias. 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 Gracias.